Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Marisano de Primera a Cuarta y les quería leer la historia que he escrito. Se llama La Guerra Sin Fin. Bueno, empieza así. 1 de septiembre de 1939, día histórico. Pero la guerra no era solamente hombre contra hombre. Hace miles de años, la guerra eran bacterias y bacterias, hombre y animales. Mi nombre es Herschel William. Era un infante de la Marina de Estados Unidos, de 21 años, y ya entrenaba en Guam para invadir Japón. Hasta que supe que la guerra finalmente había terminado. Salimos de las carpas y sabiendo que ganamos, disparamos al aire y volví a mi hogar con la medalla de honor. Pero veía todavía la bandera en Yui Iwo Shima. Y sé que la guerra nunca termina. Peleamos contra un virus, un político y economía en estos tiempos. La guerra fue fría, como en 1916, la batalla de Verdun, 1945, la batalla de Berlín. Y le dije a todos mis compañeros, todos hemos ganado y perdido. Y si me pisas cuando estoy en mis peores momentos, reza para que no pueda levantarme. Y bueno, eso es la historia. Y nos estamos viendo el año que viene.